Con el propósito de abrir espacios en los campus de la universidad para mostrar y resaltar su riqueza y diversidad cultural a partir del reconocimiento del otro, las diferencias y la inclusión social, se llevó a cabo el segundo festival de las artes, la ciencia y la cultura. Este año, el cierre del festival estuvo a cargo de la agrupación Doctor Crápula. El segundo festival universitario de las artes, la ciencia y la cultura, organizado por el Comité Asesor de Cultura y la Vicerrectoría de Bienestar Universitario, tiene como objetivo abrir espacios en los campus de la universidad para mostrar y resaltar su riqueza y diversidad cultural a partir del reconocimiento del otro, las diferencias y la inclusión social. Lo que estamos trabajando en este momento es construyendo de manera concertada con todos los estamentos de la universidad la política pública de cultura de la Universidad del Valle. La Universidad del Valle tiene mucha actividad cultural y mucha actividad artística, pero nos interesa hoy es cómo nos articulamos y cómo presentamos la cultura como un elemento transformador de la vida no solo de los estudiantes, sino también de los profesores, de los empleados, de la comunidad en general. La cultura es muy importante en el proceso formativo de la universidad. El festival se llevó a cabo en el renovado Centro Deportivo Universitario CDU del campus de San Fernando y en el CDU del campus de Meléndez y contó con la realización de conversatorios sobre medio ambiente, actividades deportivas y recreativas, presentaciones de los grupos artísticos y hasta conciertos a cargo de agrupaciones como Doctor Crápula y La Mamba Negra. Durante el festival se presentaron a la comunidad universitaria los avances de la construcción participativa de las políticas culturales de la Universidad del Valle 2016-2025. Yo creo que acá en San Fernando deberíamos aprovechar este nuevo espacio que tenemos, la remodelación, y ver toda la oferta que hay allá y poderla traer acá. Además de cerrar el festival con un gran concierto, la agrupación Doctor Crápula estuvo conversando con el activista y ambientalista Terry Hurtado en el conversatorio Universidad y Medio Ambiente que se realizó en el campus de San Fernando. Vamos a hablar precisamente cómo hoy los jóvenes, incluso los niños, comienzan a movilizarse desde sus contextos para exigir a quienes toman las decisiones en los estados realizar acciones reales y concretas en la disminución de generación de gases de efecto invernadero, en la protección de los ecosistemas. Pues es que además los universitarios son las personas que van a empezar a manejar las empresas, los universitarios son las personas que van a crear las nuevas empresas. En los universitarios y en los estudiantes están puestas las esperanzas de nuevas energías limpias, renovables. Entonces yo creo que es desde las aulas y desde las casas desde donde se siembra la semilla fuerte y desde donde se abona el terreno para que haya cambios reales. Entonces necesitamos que en las universidades se formen nuevos gobernantes con nuevas visiones sobre cómo gobernar para la comunidad y para la coexistencia y no para sí mismos.